Y hoy día tenemos la elección de la Comisión de la ACE para esta escuela. ¿Cómo se está llevando esta elección, directora? ¿Quién está acompañando? Y se está llevando a cabo normalmente, gracias a Dios, sin inconveniente. Y como la comunidad ya sabe, hicimos todo el proceso como corresponde, con la asamblea, con reuniones de padres. Y bueno, hoy día entonces ya estamos ya con la elección como se tiene que hacer. ¿Cómo se hizo la convocatoria, directora, para esta elección? Y la verdad que esta comisión ya se tenía que conformar ya a partir del año pasado, donde ya feneció la Comisión de la ACE. Pero por ciertas cuestiones no se pudo hacer. Y bueno, empezamos el año ya con las asambleas, reuniones, con las invitaciones. En varias asambleas se elaboró, se hizo todo el proceso con el acompañamiento de nuestras supervisiones también, del asesor, del MED. Y se dio todas las informaciones pertinentes, se hizo el calendario electoral, en fin, todo el proceso como se tiene que hacer. ¿Otra autoridad es quién está acompañando, directora, esta elección? Y está el registro electoral, le invité también a la gente de la comisaría. Y del registro electoral también estarán presentes en cualquier momento para acompañar. ¿Por qué se presentó un solo candidato de electoral? Una sola lista. Una sola lista. Y eso ya creo que queda demasiado claro. Hay seguramente poco interés también por parte de los padres. Pero gracias a Dios por lo menos una lista se presentó. Hubieron gente interesada y bueno, bienvenido sea entonces la gente que quiera trabajar por la escuela. Y seguramente que sí, siempre hay descontentos, pero tampoco se presentaron. La comunidad sabe bien, los padres de familia saben cómo se hizo todo el proceso, pero seguramente por falta de interés, diría yo, porque tampoco presentaron, tenían el tiempo, la puerta abierta para presentar su lista, sus candidatos, pero no lo hicieron.